Amigos, qué gusto en saludarlos en esta ocasión. Hoy les envío a todos un saludo afectuoso desde Tampoyuca, Veracruz. En esta ocasión nos encontramos ya circulando por esta vía, ya rumbo a la salida de Tampoyuca con dirección a San Sebastián, a Chicontepec, Álamo, o Tihuatlán, o Tuxpan, Poza Rica. Y bueno, pues siempre es un gusto el poder saludarlos. En esta ocasión, pues no es la excepción, a todos enviarles un saludo afectuoso. Les decía, desde la ciudad o la cabecera municipal de Tampoyuca. Y en esta ocasión, pues les decía, vamos con rumbo a la dirección que ya les decía. Con rumbo a San Sebastián. Así es que invitarles a que en esta ocasión me puedan acompañar en este recorrido que estaremos realizando. Ahí está el tránsito de aquí de Tampoyuca. En esta ocasión tenemos al astro rey de frente. Espero que no se vea mal la imagen. También que no se nos caliente la cámara. Feliz viaje, vuelvo pronto. Juntos por un Tampoyuca mejor. La perla de las huastecas, según lo que nos dicen ahí. Vamos a ver si nos da tiempo. Rebasar este camión de aquí de. Pues de una empresa muy conocida. Respeta las señales de tránsito. Espero que todos se encuentren bien. Y que podamos disfrutar, les digo, de este recorrido. Vamos con rumbo a San Sebastián. Y hoy, pues nos encontramos circulando por la carretera 127. Desde el estado de Veracruz. Ya, esta es la última gasolinera saliendo de aquí de Tampoyuca 24 y 25, casi 25.30 la Premium. Vamos a avanzarle. Vamos a avanzarle. Saludos a todos los amigos de aquí de Tampoyuca. Todo el municipio, las diversas localidades. Un saludo muy afectuoso para todos en esta ocasión. Y bueno, para todos los amigos suscriptores, desde cualquier punto del país o del extranjero que hoy me acompañan en este recorrido. Pues para mí es un honor que puedan acompañarme. El saber que ahí están en cada recorrido, en cada estreno. Bien. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Ya se está deteriorando. Tejido palmito. Pues ahí está el palmito. Ahí está la localidad. La localidad. Perteneciente. Tejido. Toyuca. Ahora. Tajín. Y Costa Esmeralda. Bueno. Pero pues bueno. El mes. El mes. Y. Y. Creo que. Y. 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 Saludos a todos los pequeños que se dan su tiempo para ver este contenido, que sea con el consentimiento de sus padres. Pues ahí está la base de los taxis para San Sebastián, bueno de San Sebastián para Tantoyuca, me imagino que algunos otros para Tepecintla, para Chicontepec. Y pues nosotros continuamos con nuestro destino. Ahí viene el coche, bueno una camioneta, no es un coche, pero pues bueno así las cosas en ocasiones. Ahí viene el conexión con rumbo a Tampico. Que a veces no funciona el sanitario, dice Don Carlos. Pues ahí va el conexión. Vamos a seguir al camion. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que no nos arrepienta. Hoy voy con rumbo. A lo que es Ixcatepec. Y el municipio de Citlaltepec, algo así. Espero que el tramo esté en buenas condiciones. Así es que vamos a aprovechar. Por ahí me comentaron que estaba en condiciones, pues, buenas. Ya tiene tiempo. Vamos a ver si... Si es verdad... Por esta vía podemos salir allá por Naranjos, Veracruz. Ya evitamos el ir hasta Tepecintla, Cerro Azul y todos esos lugares, esos municipios. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra esta vía, que pues obvio es una vía estatal. Vamos a ver. 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 Saludos a todos los amigos de aquí de esta región es la primera ocasión que yo transito por esta vía siempre he transitado por la parte de Tepecintla, Potrero Cerro Azul y la parte para llegar a Naranjos pero en esta ocasión quise conocer y presentarles este recorrido igual si en algún momento tienen la oportunidad de viajar por esta parte pues bueno ya van a saber las condiciones en las que se encuentra si el camino está así pues bueno sería una excelente alternativa si vienes de Naranjos con rumbo o a Tantoyuca podría ser una alternativa así es que así las condiciones por esta parte de la Huasteca Veracruzana genios con rumbo y el futuro de la Huasteca Veracruzana tiene la parte de la Huasteca Veracruzana y la Huasteca Veracruzana y la Huasteca Veracruzana Se ve que si hay algo de movimiento Me imaginaba que Estuviese muy solitario este tramo Pero no veo que si hay algo de De movimiento por aquí Así es que saludos a todos los amigos De esta parte del norte de Veracruz Y bueno si estas viendo el video Y aún no estas suscrito al canal Allí esta la invitación que Puedas suscribirte No cuesta nada la suscripción Se ve que esta feito Pues bonito el paisaje por esta parte Aquí está Un poco feito el tramo Y bueno pues esto me esperaba No me sorprende porque pues al ser una cartera estatal Es obvio que este descuidado Pero al menos hasta el momento Esta mejor de lo que me imaginaba No me sorprende 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 Pues la bebida que llega a todas partes del territorio mexicano Que es uno de los causantes de diversos problemas de salud O aquí está feísimo, si vienes en la noche Hay que tener mucho cuidado aquí en esta parte Porque puedes darle un buen golpe a tu vehículo Es que no parece, o sea de lejos no se ve Entonces hay que tener cuidado si viajan Y no conocen por esta parte Pues siempre hacerlo con mucha precaución Y no conocen por esta parte Y no conocen por esta parte Ok, por ahí es eso Que va a lo mejor Gracias. ¿Qué les parece esta parte, amigos? ¿Qué tal el recorrido por esta parte del norte de Veracruz? El Palmar. Ixcatepec. Espero que no afecte mucho el reflejo del sol. Bueno, pues ahí viene la policía municipal. Pues bueno, así las cosas por esta parte. Ixcatepec. 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 Some velocidades más nós instantaneous. pues si hay partes que están feitos por este tramo bueno pues ahí van los de las motos ixcatepec 12 mil 233 habitantes que tiene menos habitantes que san sebastián según la información ahí es que san sebastián tiene dos mil aquí está la policía pues bueno ahí estaba el acceso para esa localidad de ixcatepec y y Me acordé ahorita De la este Viendo a los amigos aquí De las motos Hace Algunos días atrás Que De la fecha que estoy grabando el video Se dio un caso Lamentable ahí en el tramo de Huejutla A Chalma Y va un Al parecer Era un profesor Que iba conduciendo Su camioneta Pero según lo que alcancé a Leer en los medios Es que iba Parece que iba Pues tomado Había consumido Algo de alcohol Y este No sé qué pasó Algún descuido En una curva Pues se topó De frente Con un Un joven Bueno No tan joven Verdad Pero Será un muchacho De unos Alrededor de 25 30 años Que iba en la moto Y creo que era uno de esos Que andan cobrando De Electra Y pues Lamentablemente Falleció El joven Con el muchacho La persona Y Al paso De los días Escuché también Que La persona Que llevaba El vehículo Pues también Se complicó Su salud Y también Falleció Pero es una Es una pena Una tristeza No que este Que tengamos Que Que sucedan Estas cosas Todo por Por el alcohol Por ello Insiste No que si Manejas Pues no No tomes Ya Ya tiene rato También que se dio Un caso Parecido En En el tramo De Huacutla Tlapesco También un profesor Iba con su mamá Y no se si Algún amigo Este bien Iba tomado Y ese si Me tocó Verlo Y un descuido En una recta Se estampó Con un matrimonio Que Llevaba Su pequeñita Y La libraron Los adultos El matrimonio Pero Pues la Pequeñita Tristemente Sin de verla Hasta ahí Llegó Una bebé De meses Que Y obvio El profesor Que Que iba Conduciendo Pues también El si murió Allá En En el Accidente No llevaba El cinturón De seguridad Por lo que Alcanzamos A ver Y pues bueno Yo sé que Todos sabemos Que no debemos De conducir Si Si bebemos O estamos Cansados Evitemos Y les decía Ahorita Pues me acordé Por esos Amigos De ahí De la moto Aún está Verde La vegetación Por esta parte Bueno Ahí Donde Precisamente Deje a los De las motos Donde estaba La policía Ahí está La La localidad De la que Mencionábamos Y este Por ahí También se puede Salir Y allá Cerca De Tepetzintla De la que De la que De la que Las cruces Chontla Las cruces tienen bonitas sus letras Pues ahí está Vamos con rumbo a Chontla Parece que decía ahí Vamos a ver así Está feito ahí Chontla, San Francisco Chontla Les mentiría si ese Chontla Es municipio O es una localidad que pertenece A otro municipio, la verdad les digo que Desconozco completamente esta área Por aquí Así es que no Podría darles Una información de Como está He escuchado, si he escuchado de ese Chontla Pero hasta ahí Pues no viene, se alcanza a observar, así es que Sé que estoy invadiendo el carril O estoy circulando por el carril contrario ¡Adiós! 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 Ahora ya me aventé un bache ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se ve un poquito más deteriorado el tramo por esta parte. Pero pues bueno vamos a conocer ¿verdad? Es lo importante que como dijo aquel que no les cuenten, que no les digan. Gracias. 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 Chontla. Gracias. Y tiene feo aquí su... Pues ahí quedó... Chontla. Chontla. Ya no... No me dio tiempo de pasar a... Recorrer ese lugar... Es posible que sí sea un municipio. Les digo... Les digo en estos momentos... Pues... No tengo esa información... Ya se los pondré cuando edite el video... Si es un municipio... Si es un municipio... O es alguna localidad que pertenece a otro municipio... Está mucho mejor por acá... Bueno... Pues ya se ve mucho mejor aquí... Si se ve grande ese chontla eh... Lo estoy viendo acá de... A mi extremo... Izquierdo... Y si se ve... Grande. Le digo que lo más probable es que... Si sea la cabecera de... Municipal... Pero bueno ya... En la edición ahí les pondré... Me parece que ya se ve un poquito mejor el... La vía por esta parte... Espero que así sea... Ya... De repente hay vados... Y bueno... Esos... Hay que transitar con cuidado... Vamos a ver... 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 Pues ahí está la gasolinera. Pues saludos a todos los amigos veracruzanos de aquí de la región de la Huasteca o de cualquier punto del estado. Saludos, Citlaltepec. Bienvenidos a este municipio. Ya se me pasó la parte de abajo en leerlo. Pues bienvenidos todos a este municipio. Otro más de tantos municipios con los que cuenta el bonito estado de Veracruz. Y bueno a todos los amigos veracruzanos. Si hay algunos que radican en los Estados Unidos de Norteamérica, pues bueno, un saludo a todos. Les digo invitarles a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Gracias por ver el video. Me sorprende la vegetación. Sin duda es un buen clima por aquí. Porque le digo inclusive la milpa o el maíz, no sé cómo le llaman ustedes. ¿Ves? Ahí en la parte de atrás. Estaba muy bonito, eh. Sabinas. Pues aquí está el naranjal. Y ahí está Citlaltepec. Citlaltepec. Algo así. Citlaltepec. Cinco mil cinco habitantes. Pues bueno, aquí está su río. Tiene un poquito aún. Y bueno, pues ahí está el acceso principal. Y bueno, pues ahí está el acceso principal. Podríamos decir que es como su libramiento para... Podríamos decir que es como su libramiento para... Evitar pasar por el centro de Citlaltepec. Y bueno, pues saludos a todos los amigos de aquí, de este municipio. Aquí está el Banco del Bienestar. ¿Cuántos han criticado, no, a esta administración? Que ya le quedan pocos meses. ¿Cuántos han criticado, no, a esta administración? ¿Qué les parece la cabecera municipal? Obvio, pues no, no pude... O no entré por la parte del centro. Aquí están las famosas letras Citlaltepec. Citlaltepec y Citlaltepec. No sé cuál será el correcto. Y ahí está Naranjos. Pues vamos en esa dirección, amigos. Hoy vamos en esa dirección. Con rumbo a la ciudad de Naranjos. Así está aparectado. Y aquí está detrás de laPERtUny. Gracias. San Jerónimo Tatima Bueno pues ahí viene el transporte público Creo que es el basurero Vamos a aprovechar Antes de que lleguemos a la curva Citlantepec Cerro de la Estrella Naranjos Órale Viene el taxi de naranjos Ojalá ya esté mejor para que haya el tramo El chote Cerro de la Estrella Se ve grandecita esta localidad también Tienen asegurado sus entradas Cerro de la Estrella Cerro de la Estrella Cerro de la Estrella Órale Gracias por visitar Órale te viene su municipio Está bien cerquita entre este Y el que acabamos de pasar Pues ahí está Tantima Que es otro municipio más Del norte de la Estrella Del norte de Veracruz Cerro de la Estrella 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 Me saludos a todos los amigos de Esta parte de estos municipios Toda la parte de la Huasteca Y en especial a este municipio de Tantima Saludos a todos los amigos de esta De este municipio Tantima A los del municipio de Citlaltepec Saludos a todos Invitarles igual a que Se suscriban Al canal Y bueno esta es la localidad De Tamalín Creo que también es Otro municipio Creo yo la verdad no estoy seguro Escuche hace muchos años de este lugar Una señora que conocimos Nos decía que era de Tamalín Nada más sabía que estaba cerca de Naranjos Pero no tenía el gusto de conocer este lugar Pero pues bueno hoy pasamos por Esta parte de Tamalín Y a esa señora de quien le estoy mencionando Que era de aquí pues ya Falleció no sé si el año pasado o el antepasado Pero me acordé ahorita de Ella y su familia Pues Allí ha quedado El Tamalín Pues igual saludos a todos los amigos De Tamalín Ya sea que radiquen aquí en esta parte En esta región O En algún otro punto De nuestro hermoso País Si alguien de Tamalín Me ve del extranjero Pues bueno Saludos Y como siempre especialmente a los amigos Que están en los Estados Unidos Que siempre les recuerdo No se olviden de su gente Que tienen a sus hijos acá en México Pues bueno acuérdense de De ellos Tienen a su esposa por acá Pues igual A sus padres Quienes tenemos la dicha La fortuna De contar aún con nuestros Viejitos Pues bueno No se nos olvide Ay cuando pueda Una llamadita O algún recurso Pues sin duda Les va a ayudar Y les va a motivar A ellos Y les va a dar Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el 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 video. Ya unos minutos más y llegaremos a Naranjos. Ya nos incorporaríamos a la carretera 180, una carretera que recorre todo el Golfo de México. Gracias por ver el video. Zona de topes. Gracias por ver el video. Desde la ciudad de Naranjos, Veracruz. ¿Qué tal? Ya tenemos el sol de frente. Espero que no se distorsione mucho la imagen, amigos. Vamos. Vamos. Gracias. Pues bueno, agradecerle su grata y amable compañía. Hoy en este recorrido, bienvenidos Naranjos a Matlán, corazón de la Huasteca. Órale. Pues ahí está, bienvenidos a Naranjos. Todos seamos bienvenidos. Todos seamos bienvenidos a este municipio. Pues esto es Naranjos, amigos. Pues esto es Naranjos, amigos. Aranjos. ¿Qué tal? Abram Lincoln. Secundaria prepa y universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En semanas atrás Ha sido tendencia Pues gracias por su tiempo amigos Ya por Aquí estaré concluyendo en algún punto Aquí está la presidencia municipal